¿Por qué señor? ¿Por qué tenía que ser yo señor? ¿Por qué he llorado tanto? Y sufrió al ver quebranto ¿Por qué señor? ¿Por qué señor? ¿Por qué coseché oídos y yo he sembrado amor? ¿Por qué señor? Si yo entre la alegría recibí aflicción ¿Por qué señor? ¿Por qué tantos fracasos? Si yo me muevo en tus brazos ¿Por qué señor? ¿Por qué tanto amargura? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a mi triste agonía Contesta en alma mía Recuerda el salvador Recuerda su martirio Recuerda su aflicción Recuerda que he clavado Porque señor Si yo entre en la alegría Recibí aflicción Porque señor Porque tantos fracasos Si yo vivo en tus brazos Porque señor Porque tanto amargura Porque tanto dolor No, 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 no Pero no, 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 no Pardon, pero no Earth Hasta время Si yo vivo en tus brazos No, 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 no No, 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 no no No, 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 no